¡Muy buenos días, Tocayo! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarte en esta mañana! Mañana de martes. Ayer lo prostitucamos, hoy es noticia. ¿Qué le parece? Si nos vamos directito al norte del país. Y la nota meteorológica. Lo hemos platicado, hoy vamos a volar. Y sabemos que Chihuahua, Zacatecas, San Luis, Monterrey, el noreste del país, con humedad, nubosidad, pronóstico de lluvia, aire más fresco. Hermosillo 37, Culacán 36, Mexicali con 39. ¡Saludamos! ¡Al corazón de la República Mexicana! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Se lo dije, ¿eh? Incremento de nubosidad y lluvia, solo al mediodía, pero tarde o noche, pronóstico de tormentas eléctricas. Querétaro, Pachuca, Puebla, Cuernavaca, Ciudad de México, Toluca, Acapulco, Morelia, incluso entre Aguascalientes, León y Zacatecas, en ese triángulo. Tenemos pronóstico de lluvia, Colima 31, Vallarta 31, en el Golfo de México. Ahí está, claro, lo mismo. Incremento de nubosidad, incremento de lluvias, ¿dónde? Matamoro, Reynosa, Tampico, Veracruz, Acapulco, Oaxaca, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez. Continúa la actividad y esas lluvias, que son propias de la temporada, no es ningún invento. Campeche 35, pérdida 37. Pronóstico extendido, planeando los próximos cinco días. Ahí lo tiene usted. De aquí al viernes, pronóstico de lluvia. El sábado, baja esa probabilidad máxima de 26. Amigos en Guadalajara, calorcito al mediodía, muy agradable. Baja probabilidad de lluvia. 32, 33 grados de máxima con sol, mucho sol en Guadalajara. Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte. La lluvia, hasta el viernes. Martes, miércoles, jueves y viernes, 28 a 30 grados. El sábado, para el fin de semana, disminuye ese pronóstico. Nos vamos desde Monterrey a Toluca, la capital del Estado de México. ¿Qué tal la lluvia a la noche? ¿Qué tal las tormentas eléctricas toda esta madrugada? Continuamos con este pronóstico, 19 a 20 grados. Amigos en Puebla, también. ¡Qué relámpagos! ¡Qué lluvia! Es propio la temporada, los cúmulos nimbus. Tormentas eléctricas, hasta el sábado, 21 a 23 de máxima. Y cerramos, por supuesto, con Querétaro. A nuestros amigos en Querétaro, la probabilidad, hoy y mañana, algunas tormentas eléctricas, el sábado, por la noche, máximas de 25, 27 y 28 grados. ¡Pronóstico! ¡Pronóstico de martes, ya lo sabe! ¡Aguas con las aguas! Porque ya estamos en la temporada de ellas. Regresamos.